que la intervención del Distrito Nacional se hará jueves, viernes y sábados de la presente semana. E igualmente queremos informar que recibimos la donación de la Organización Internacional de Energía Atómica a través del Ministerio de Energía y Mina y su Viceministra Susana Gautreau de las cabinas con la cual operaremos nuevos equipos en el Laboratorio Nacional que avanza en su plan de modernización tan necesario y tan requerida por los técnicos y el personal de salud pública. Esta donación de la Organización Internacional de Energía Atómica asciende a unos 225 mil euros.